Cerca de 200 participantes de unos 60 proyectos musicales, en su mayoría jóvenes creadores, conforman el cartel del Festival Internacional de Música Electrónica EYEIFE 2019, que en su tercera edición demuestra que es un espacio vital para los jóvenes creadores del género en nuestro país. En esta ocasión, la sede principal del evento, que tiene además invitados de países como España, Estados Unidos y México, será el Club Palmares 500, Antiguo Círculo Social José Antonio Echeverría, donde los días 13 y 14 el público podrá disfrutar de muchas sorpresas. Estamos hablando de la salsa o del sol, en Eslavanda, el tosco, que también va a ser fusión con las pausas, que es una de las propuestas más interesantes que hay, y estamos hablando de Termari, que también va a fusionar, estamos hablando del ballet Racatán, que también va a ser una gran presentación en la apertura, donde va a estar también la rumba, como Yoruba Andao, que también va a fusionar, o sea, te estoy hablando de que no solamente es música electrónica, sino también música electrónica fusionada. Como es habitual, la fábrica de arte cubano será subsede, y esta vez no solo para los conciertos, sino también para una exposición fotográfica de cuatro artistas del patio, que estará apoyada por el grafitero Luis Casas. Además, la Casa de las Américas acogerá el evento teórico. El 11 y el 12 en la mañana, tenemos panelistas de diferentes países, España y México principalmente, diez de ellos, hablando sobre producción de eventos, producción de música electrónica, distribución. En esencia, esos talleres van a estar sucediendo en el transcurso de la mañana. Ahí tenemos también un concierto multimedia, de la mano de Manuel Blanco, del Laboratorio Nacional de Musica Electra Acústica, y el artista visual Milton Ray, dedicado a la memoria de Juan Blanco por su centenario. Dedicado al aniversario 500 de la Fundación de la Capital Cubana, el evento se propone este año continuar creciendo, agrupar diferentes manifestaciones de la cultura musical cubana, y abrir paso y guiar a las nuevas generaciones de creadores. Saily Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.